Bueno, el Departamento de Justicia, después de que salió el exmandatario de la presidencia, comenzó a solicitar y a firmar la solicitud de extradición. Porque aquí en los Estados Unidos tenemos una política informal donde nosotros no acusamos normalmente a un presidente que está en poder, pero esperamos hasta que se termine su presidencia para seguir adelante con la extradición. Todo el mundo me pregunta eso y yo sé que esa es una acusación que ha hecho Juan Orlando Hernández, pero es sin mérito lo que la gente tiene que saber, que nosotros no nomás tomamos la palabra de narcotraficantes, pero verificamos que lo que ellos están declarando es verdad. Y aparte de eso, no nomás vamos con un solo individuo, pero con varios testigos. No voy a discutir toda la evidencia, pero también hay documentos. Por ejemplo, el teléfono de Giovanni Fuentes cuando fue detenido en Miami. Entonces se revisó el celular de Juan Orlando Hernández con que un capo de la droga que estaba manejando un laboratorio para procesar cocaína en el departamento de Cortés tenía el número del presidente. Porque por lo que te digo, hay muchos testigos, hay otra evidencia, solo que la evidencia contra de él es más contundente de lo que existía contra de su hermano Tony Hernández, que ustedes saben bien que fue condenado a una cadena perpetua más 30 años. Sí, porque se han detenido varias personas de Honduras que estaban vinculados con el expresidente. Y aparte de eso, muchos se han entregado, solo que hay mucha colaboración, pero también hay evidencia donde agentes encubiertos han negociado con mafiosos y otros que han dicho cosas que van incriminando al presidente y a otros personajes en Honduras. Bueno, esperamos que la Corte Suprema de Honduras lo vaya extraditando. Entonces, se va a llevar a Nuevo York y los que están encargados del juicio de él son del Distrito del Sur de Nuevo York. Y estos fiscales federales de esas zonas son los mejores que existen en los Estados Unidos porque manejan los casos más complejos de los Estados Unidos de conspiración. Y entonces, para mí, la evidencia es tan fuerte que yo no tengo ninguna duda que va a ser convicto. Si el hermano de él recibió una cadena perpetua, pues las consecuencias de lo que hizo también lo va a poner en ese mismo lugar de enfrentar una cadena perpetua. Nosotros hacemos tratos, por ejemplo, si algunos de esos individuos pueden entregar un pez más grande que ellos. Nosotros no hacemos cambio para que entreguen a una persona un pez menor que ellos. Entonces, el expresidente, ¿qué va a entregar? Él era el autor principal. Solo que no creo que va a haber negociaciones. Así como no hubo negociaciones con Chapo Guzmán, porque las únicas personas que él podía entregar eran sobornos de él. La misma cosa con Juan Orlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!